¡Largaron en la tercera carrera! ¡Premio! ¡Soupie Sky! Trata de hacer la delantera del 7, Pacholi. Medio cuerpo de ventaja, la sigue el número 1. Inspiración máxima. A medio cuerpo por fuera, corre el número 8. Game first. A un cuerpo y medio, lo hace el 9. Nandina. A tres cuartos, cuerpo por dentro, el número 3. Quick King. A medio cuerpo por fuera, el 6. Noche del Sur. A un cuerpo y medio, el 2. Electrizada. A dos cuerpos, corre el número 5. Marioneta veloz. A medio cuerpo, corre el número 4. Kid Magic, en los últimos 900 metros. El 7. Pacholi. Enseña el camino con cuerpo y medio, la sigue el número 8. Game first. A un cuerpo y medio, adentro el número 1. Inspiración máxima. A medio cuerpo, corre el 9. Nandina. A un cuerpo y medio, arriba el número 6. Noche del Sur. A dos cuerpos y cuarto, por dentro el 3. Quick King. Comienzan a volcar el codo. La tercera. Ya están en la recta final. 450 para el disco. El 7. Pacholi. Tres cuerpos de ventaja. La sigue el 9. Nandina. Adentro, corre el número 8. Game first. Por fuera, viene corriendo el número 3. Quick King. Abierta el 6. Noche del Sur. Por fuera, corre el 2. Electrizada en los últimos 150 metros. El 7. Pacholi. Cuatro cuerpos y cuarto. La sigue Nandina en los últimos 50 metros. De punta a punta, el 7. Pacholi gana la tercera. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!